Hola niños, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a una nueva clase del plan Leo I. Hoy vamos a trabajar en nuestro libro de texto en el tomo 5. Por primera vez vamos a usar este libro, así que los invito a marcar su libro en la página siguiente, poniendo su nombre y su curso. Una vez que hayan hecho eso, vamos a partir con la clase número 91 que vamos a hacer en la página número 1 de este libro. Por lo tanto, los invito a avanzar a la página número 1 para realizar las actividades que esta clase propone. Les recuerdo que si ustedes no tienen su libro en casa, siempre pueden acceder a la plataforma Aprendo en Línea y descargar la clase de hoy. Entonces, vamos a la página número 1 donde está la actividad 2. Dice así, ¿sabían ustedes que en el mar también hay plantas? En quechua se dice cutrayuyu, que significa planta de mar. ¿Conocen ustedes el cochayuyo? ¿Qué saben de él, del cochayuyo? A ver si tienen algún adulto alrededor de ustedes. Los invito a contar una cosa que sepan de esta planta de mar. Ahora, niños, vamos a leer una historia que se trata sobre el cochayuyo. Su título es Maya y el cochayuyo. Los invito a cerrar los ojitos y pensar de qué creen que se va a tratar esta historia. A ver si después de leerla vemos si es que lo logré predecir bien. Pensemos, ¿de qué se tratará esta historia? Maya y el cochayuyo. ¿Listo? ¿Pensaron algo? Excelente. Entonces, ahora vamos a escuchar esta historia. Como siempre, yo se lo leeré en voz alta y ustedes, como tienen el texto en sus, o sea, tienen la historia en sus libros, pueden ir siguiendo con su dedito la lectura. Dice así, Maya y el cochayuyo. Una vez, mi tía Ceci, que vive en la playa, me invitó a pasar las vacaciones con ella. Yo dije al tiro que sí, porque vivo en la ciudad y me encanta la playa. Además, me gusta mi tía Ceci y cocina muy, pero muy rico. El día que llegué, nos fuimos directo a caminar a la playa y encontramos un montón de cochayuyo en la orilla. Yo me puse a mover el cochayuyo con un palo que había encontrado un rato antes y le dije a mi tía, ¡qué asqueroso es el cochayuyo! Parece un pedazo de plástico con aire adentro. Entonces, mi tía, con cara de estar planeando una maldad, me dijo, se me acaba de ocurrir una idea. ¿Qué idea? Le pregunté yo. Entonces, con una casi sonrisa, me dijo, no lo vas a saber hasta mañana. Uy, pensé yo, no voy a poder dormir con la curiosidad. Al otro día, me levanté tarde y ni siquiera tomé desayuno. Así que cuando llegó la hora de almuerzo, tenía un hambre y estaba muerto de ganas de probar lo que habría cocinado la tía. Me senté, me senté a la mesa y ella llegó con unas croquetas que se veían deliciosas. ¡Mmm! Dijo ella. ¿Adivina de qué son? ¿De pescado? Dije yo. Ella movió la cabeza en señal de que no. ¿De camarones? No. ¿De verduras? No. ¿De carne? Tampoco. Ya se me estaban acabando las posibilidades y no quería decir algo que se me estaba ocurriendo, pero lo dije. ¿De cochayuyo? ¡Sí! ¡Qué asco! El cochayuyo tiene un sabor asqueroso y no alimenta nada. Está lleno de aire. Mi tía se rió con una gran carcajada y me dijo, bueno, si no te quieres comer las croquetas, no hay problema. Pero antes de tomar esa decisión, me gustaría que vieras algo. Y me pasó una enciclopedia bien grande con unas fotos increíbles. Busca la palabra cochayuyo, me dijo. Yo me puse a buscar cochayuyo. Bueno, empieza con Q. A, B, C. Debe estar por aquí. ¡Aquí está! Mi tía se dio cuenta de que ya lo había encontrado. Lee. ¿Qué dice sobre el cochayuyo? Yo no sé leer muy bien todavía, pero mi tía me ayudó y esto es más o menos lo que decía. Alga de gran tamaño que puede medir hasta 15 metros de largo, de color café verdoso cuando está dentro del agua y de color café rojizo cuando está fuera de ella. Se utiliza como alimento en cosméticos y para hacer combustible. Como alimento, tiene muchos beneficios. Previene varias enfermedades porque tiene gran cantidad de yodo, aporta minerales y proteínas. Tiene más calcio que la leche, ayuda a controlar el peso, retarda el envejecimiento, etc. ¡Ah! Dije yo. Y también sirve para que lo masquen los niños cuando les están saliendo los dientes. Mientras lo decía, ya me estaba arrepintiendo porque sin darme cuenta le estaba dando la razón a mi tía. Ok, tía. Tienes razón. Es un alimento muy bueno, pero eso no quito que sea asqueroso. ¿Lo has probado? Me quedé callada. No se me ocurría qué inventar. Nunca lo había probado, pero estaba segura de que era asqueroso. No me quedé otra. Cerré los ojos y más que una croqueta y... ¿Y? Dijo mi tía. No es deliciosa, pero no está tan mala. Mi tía sonrió. Me había ganado otra vez. Nos comimos todas las croquetas. La verdad es que estaban bien ricas, pero no podía admitirlo. No sé si mis papás cocinarán tan rico el cochayuyo, pero estaría dispuesto a probarlo de nuevo. Además, cochayuyo tiene I como mi nombre, Maya. Y no es tan fácil encontrar una cosa con I. La autora de este texto es Susana Rodríguez. Ahora que ya leímos esta historia tan entretenida, a ver si a alguno de ustedes se le ocurrió que podía ser de algo así. ¿Sí? Si ustedes habían adivinado que se iba a tratar de eso, excelente. Entonces, actividad 3. Vamos que entendimos. ¿Dónde vivía la tía de Maya? ¿En la ciudad? ¿En el campo? ¿O en la playa? Marquen ustedes. Después dice, ¿qué encuentran en la playa Maya y su tía? Marca y escribe el nombre abajo. ¿Qué fue lo que encontraron en la orilla? ¿Peces, cochayuyos o camarones? Ok, si ustedes marcaron playa y cochayuyo, excelente. Escribimos también abajo la palabra cochayuyo. Una vez que terminen, pasamos a la actividad número 4. Observa y nombra los dibujos. Une según corresponda. Esta actividad sí que la hemos hecho muchas veces, así que hoy se las dejo de desafío para la casa. Tenemos camarones, cochayuyo, gaviota, cuento los sonidos y uno con el número correcto. Una vez que terminen, pueden continuar con el video. Actividad 5. ¿Recuerdan que podemos cambiar el orden de las oraciones? Observa y lee. Entonces, nosotros habíamos estudiado que las oraciones nosotros podríamos dar las vueltas y no se pierda el sentido. Por ejemplo, aquí arriba dice, caminé en la playa. Si nosotros damos vuelta eso, tendríamos, en la playa, caminé. Entonces, aquí abajo, ustedes tienen que escribirlo dando la vuelta. En la playa, caminé. En la playa, caminé. Excelente. Y una vez que hayan terminado, recuerden que arriba también está escrito, caminé en la playa. Y ahora debemos escribir, en la playa, caminé. Si ya terminaron, pasaremos al siguiente ejercicio, que es lo mismo. Dice, ayer comí. El niñito se refiere a ayer comí. Y al lado tenemos un cochayuyo. Ayer comí cochayuyo. ¿Qué comí? Cochayuyo. Ayer comí. O podríamos decir, cochayuyo comí ayer. Entonces, de nuevo, completamos, escribimos de nuevo las oraciones dadas vueltas. ¿Ya? Si es que no han terminado, les recuerdo que siempre pueden pausar el video, terminar de escribir y luego continuar conmigo. Y por último, actividad número 6, puedo leer y escribir. Esto lo leo solita o solito. Lo puedo leer 3 veces para así ir practicando y hacerlo cada vez más fluido. Y después de que ya lo leí, encuentro que me salió perfecto y lo leí respetando la puntuación. Paso a la siguiente actividad que dice, ¿qué pensará? ¿Qué pensará la niña? Escríbelo. Los desafío a usar su imaginación y escribir qué estará pensando la niña que está moviendo con un palito el cochayuyo. Y con eso terminamos nuestra clase número 91. Los felicito por el esfuerzo puesto y espero que nos veamos en la próxima clase para seguir trabajando con este texto.